Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Este que te habla es tu hermano y amigo, hermano René Ramírez, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Este video es para agradecer primeramente a Dios, porque nos ha permitido llegar a los 40 mil suscriptores en la plataforma digital de YouTube. También agradecer a cada uno de ustedes que forman parte de este hermoso número de suscriptores, personas que están ahí en sus receptores, en sus tablets, en sus computadoras, en sus teléfonos, en sus dispositivos. Siempre pendiente a lo que estamos subiendo, siempre comentando, siempre dejándonos saber hasta dónde está llegando la palabra, hasta dónde estamos alcanzando la vida e impactando y edificando al que necesita una palabra. Dios nos permitió en el 2017 iniciar este canal de YouTube con un propósito, que el nombre de Dios sea exaltado. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Es necesario que el nombre de Dios sea mencionado en todos los países, en todas las lenguas, en los grupos étnicos, en diferentes dialectos, pero que sea el nombre de Jesucristo glorificado. Siempre hemos dicho, y es nuestro lema, Dios no comparte su gloria con nadie, porque de Dios es el poder. Y ese ha sido todo el objetivo. Ese ha sido toda la visión de este canal de YouTube. Hay personas que nos han escrito y nos han dicho, hermano René, el canal de Dios es el poder. Ha edificado nuestras vidas, porque no tenemos a un becerro, por llamarlo de esta manera, el cual sea la figura del canal. Tenemos a un Dios que no comparte su gloria. Vuelvo a repetir esto para que quede enmarcado. Que no hay un ídolo en esta plataforma llamado YouTube. En nuestro canal de YouTube de Dios es el poder. Todo nuestro objetivo, todo nuestro trabajo, ha sido para glorificar a Dios. Dios nos ha permitido impactar vidas, diferentes naciones, diferentes países, pero un solo Dios. Y ha llegado el momento en el que nosotros valoremos este hermoso privilegio que Dios nos ha dado. Dios nos ha permitido conocer a muchas personas, tanto de manera física, como también de manera digital. Cuando me refiero a la palabra digital, me refiero a textos, a llamadas, haciéndonos saber que este canal ha sido de bendición. Queremos mejorar, queremos mejorar, queremos subir contenido que edifique tu alma, que edifique tu vida. Que por las mañanas puedas escuchar una alabanza, puedas escuchar una prédica. Que no solamente puedas escuchar una exhortación, una amonestación, sino también una palabra de consuelo. También una enseñanza para que nuestros sentidos sean abiertos y la verdad de Cristo alumbra nuestra vida. Ese es el glorioso evangelio de Cristo. Buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que quiere hacer este canal de Dios es el poder. Pero no lo pudiésemos haber logrado sin la mano de Dios y sin el apoyo de cada uno de ustedes. Así que quiero agradecer de manera personal a cada uno de ustedes que ha apoyado durante estos cuatro años el canal de Dios es el poder. Cuatro años que Dios nos ha permitido subir contenido y también nos hemos llevado a la desdicha que personas han denunciado en nuestros videos. Tal vez en algún momento YouTube nos ha querido restringir porque usted sabe que el evangelio muchas veces sufre como en el caso de Facebook. En Facebook nos eliminaron nuestra plataforma digital, nos eliminaron nuestro perfil, nuestra página personal del hermano René Ramírez. Por predicar en las calles, por llamarle a lo negro negro y a lo blanco blanco. Por decir que el homosexualismo Dios no lo apoya y que es abominable delante de los ojos de Dios. Por decir que la idolatría no es agradable delante de Dios. Por decir que la lesbiana no forma parte del agrado de Dios. Por decir que los brujos, si no se arrepienten, hay un infierno que les espera. Por decir que por el borracho viviendo en esa condición, si no se arrepiente, también le toca fuego lamentablemente. Por eso y muchas cosas más, Facebook nos eliminó, nos limitó y borró nuestra página. Pero YouTube nos ha dado un poco más de libertad. Nos ha dado un poco más de alivio y un poco más para cubrir muchas áreas que están descuidadas. Gente enseñando doctrina de hombre, dogmatismo, herejías, apostasía en su apogeo. Basado prácticamente al pensamiento de ello y no sobre la escritura. No sobre la palabra. El apóstol Pablo dijo que no pudiésemos poner otro fundamento del que ya está establecido. Y por predicar la palabra, seremos aborrecidos. Este canal es un canal que predica la verdad de Dios. Algunos no van a apreciar, algunos sí. Pero este canal quiere darle la gloria a Dios. El canal de Dios es el poder. No nació en mi corazón. No nació en mi pensamiento. Nació a causa de una necesidad. Producto de una necesidad. Dios tiene que proveer un canal para edificar a su pueblo. Y este, este canal es de cada uno de ustedes. Este canal de YouTube. De Dios es el poder. No me pertenece a mí. Le pertenece a cada uno de ustedes. Que le dan manito arriba. Le dan like. Le dan suscribir. Activan las campanitas. Y cuando estamos transmitiendo, le llega una notificación. Es de ustedes el canal. Ustedes que día con día están comentando, están compartiendo. Ustedes que nos hacen saber que estamos llegando a España, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Europa, Latinoamérica. Muchas naciones, muchos países. Quizás nos falte mucho que aprender. Mejorar en el contenido. Mejorar en cuanto a las enseñanzas. Practicar. Cada día en ser mejores. Pero todo lo hacemos con el propósito de Dios. Nada de lo que se hace en el ministerio de Dios es el poder. Se busca para ganancia propia. Para el beneficio propio de una persona. Todos lo hacemos con el objetivo de darle la gloria a Dios. Esperamos que este canal sea de bendición. Si Cristo no ha venido, poder seguir creciendo en cuanto a suscriptores. Y cualquiera pudiese decir, pastor, usted anda buscando, o hermano René, usted anda buscando fama. No. Dios me libre de buscar ser conocido. Porque podemos ser conocidos en esta tierra y los conocidos en el cielo. Mi propósito es que tú, que tú seas edificado. Y le doy gracias a Dios por todos los predicadores, por todos los pastores, por todos los hermanos, por todos los que cantan. Que ellos nos permiten, nos dan permiso para poder subir a este canal, a este canal, videos que lo edifican a usted. Hoy en día no cualquiera permite que compartan sus videos. Es por tal razón que muchos videos no están siendo subidos. Que muchos predicadores no estamos subiéndolos en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque algunos se apartaron de la verdad y otros son exclusivos. Pablo dijo, algunos a la verdad predican a Cristo por diferentes motivos. Unos por fama, unos por vanagloria, unos por enriquecimiento y diversas cosas. Pero hay otro grupo, dijo Pablo, que predica a Dios, a Cristo, de buena voluntad. De buen corazón, de buen ánimo, de buena conciencia. El canal de Dios es el poder, no es de un movimiento, no es de un concilio. El canal de Dios es el poder, es de Dios y es para la edificación de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerde, si este canal es de bendición, suscríbete. Activa todas las campanitas de notificaciones. Dale like, coméntanos, comparte, dinos en qué querías o en qué quieres tú que mejoremos. Queremos ser de bendición, queremos seguir siendo de bendición. Pero no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios y el apoyo de cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga. Les amamos mucho en el Señor. Un abrazo y un apretón de manos hasta donde quiera que se encuentren. Hermanos y amigos, jóvenes. Todo lo que pueda ver detrás de un receptor, detrás de un teléfono, detrás de un televisor, de un Smart TV. Que Dios me les bendiga. Sigamos adelante. Que Cristo pronto viene. Porque de Dios es el poder. Y Él no comparte su gloria con nadie. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!